Hola bebé, ¿cómo has estado? Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Si te vienen a contar, por citas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Lo nuestro siempre fue una mentira Dime qué te pasó, tú no eres así Mentiroso, ese hombre es mentiroso Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Lo siento mi amor, hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Antes tú te desnudabas frente a ti Ahora te cuidas y te encierras al vestir Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Muevete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea Chilin, chilin, y nada de paleta, son puro bla 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 y no son pique en la demencia Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy bien, ya lo sabías Pobre pistolita, no disparas nada Ni debes en cuanto Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Oye, si ya te vi hombre, salí de ahí Dale, 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 salí de ahí hombre Que habladera se tenía, pensé que nunca iban a terminar de discutir Vos sos el amante de mi mujer, verdad? Vos sos el querido de mi mujer, verdad? Si hermano La semana pasada saqué 5 de aquí mismo ¿Estás seguro que vos sos el esposo? Porque lo mismo me dijo el otro día Te invito a tomar tu trago conmigo Si, porque me tenía con cedro Igual me voy a contar Bueno, a bailar, que llegó la hora